¡Proclamé al Monsa al ser que ya estén en falles! Llegan las fallas. Os lo vamos a contar. Ya llegan. El próximo domingo a las 22 horas, Especial Crida. Analizaremos todo lo que suceda desde las 7 de la mañana durante todo el día. Como siempre, Canal 7 Televalencia al lado de las fallas. ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias!